Mujer desnuda sin brazo y con las piernas cubiertas. Es una de las estatas más antiguas que vamos a hacer en la grecia. Fue descubierta en Milo. Un campesino grego la encontró en sus campos. De Constantinopla, se la regaló a Luis XVIII. Esa hoy es famosa luego la mujer. Por sus cualidades estilísticas y porque le faltaban los besos. Y todos le encantaban ser un hombre. Y le pusieron todos rosa. Diosa Venus. Rosa. Le pusieron rosa. Diosa del amor y no sé qué. La Venus de Milo le pusieron. Le pusieron un nombre y le pusieron rosa. Rosa Venus. Como el jabón, Rosa Venus. Nos sostienes en la que me atravieso. Te saludo a la cámara. Gracias. 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 Gracias.